El rey Felipe VI ha visitado el cuartel general del Estado Mayor de la Defensa por primera vez desde su proclamación. El monarca ha estado acompañado por el ministro Pedro Morenés, por el jefe del Estado Mayor de la Defensa y por los jefes de los tres ejércitos. Desde el EMAD, Felipe VI ha mantenido una videoconferencia con los jefes de las misiones en el exterior, con el mando de Vigilancia y Seguridad Marítima, el de Defensa y Operaciones Aéreas y con el mando Conjunto de Ciberdefensa. A continuación, el rey ha presidido el Consejo de Jefes de Estado Mayor.